Tengo a la venta este chest pack Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simunuka con Mosca Hoy día estoy haciendo este video porque estoy vendiendo este chest pack Sims Me parece que el Westwater, no recuerdo bien el modelo Sin embargo la descripción del video va a aparecer Tanto en el título como en los comentarios aquí abajo Lo estoy vendiendo porque ya no lo uso mucho Voy a pasar un poco por las características que tiene Tiene un bolsillo aquí adelante Donde se pueden guardar distintos accesorios La parte frontal es moldeada Pueden poner acá sus cajas de pesca, etc. Tiene un pequeño bolsillo para sus leaders Después tiene otro bolsillo donde tiene para dejar el flotante, su polvo para secar Otro bolsillo grande con velcro, dos bolsillos más chicos sin velcro pero elasticados Hay un bolsillo horizontal aquí también con velcro y finalmente un bolsillo acá superior para almacenar lo que quieran guardar y un lugar para guardar sus lentes También trae un sistema de acople magnético, si es que tienen algún otro producto Sims Que se puede guardar aquí adentro Trae una correa para el cuello con neoprene ajustable También trae la marca Y también se puede guardar aquí mismo Además de unas correas para afirmarlo a la cintura Para que no ande dando vueltas Y el otro sistema de ajuste que también se puede guardar aquí adentro para que no moleste Los cierres tienen una forma para poner el dedo y poder cerrarlos adecuadamente Los cierres sonica acá Además a ambos lados tiene un lugar para poner algún sinker y colocar un níper, etc. El material del sistema está hecho de cordura Como pueden ver está en excelentes condiciones Salvo un poquito de suciedad que se nota ahí No lo he lavado y no lo voy a lavar Se puede meter la lavadora a lavar sin problemas Y acá trae un mesh que permite la respirabilidad para esos días de calor Lo estoy vendiendo en $25,000 pesos Despacho a todo Chile Por pagar vía turbús o correos de Chile Y puedo despachar solamente los días viernes Así que si están interesados me pueden contactar por Instagram Por el grupo en Facebook Simónuca con Mosca O mensaje directo aquí en el mismo canal de YouTube Eso es, si están partiendo con la pesca Esto es una buena edición para esta temporada 2017-2018 Que tengan un buen día Y como siempre será entonces Hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.